Sí, sí, habíamos arrancado bien, ganando el partido, después bueno, un mazazo terminando el primer tiempo y también iniciando el segundo que nos costó el partido, pero bueno, el equipo lo fue a buscar, como siempre lo hace, dejando todo, sabíamos que era una gran posibilidad, pero bueno, hay que estar tranquilos, tenemos, como dijiste vos, tres más y dos más ahora, en realidad, así que bueno, en casa hay que hacerse fuerte. El viernes es la gran prueba contra América, un equipo grande, que ya clasificó porque venció a Nacional y ya está dentro de los ocho, pero es la prueba para saber si Cúcuta está para clasificar o no, ahí está. Estamos peleando, estamos peleando para eso, es un equipo humilde que trabaja siempre, que bueno, faltan dos fechas y tenemos mucha posibilidad de clasificar, así que bueno, estamos contentos con el trabajo que estamos haciendo, sabiendo que el viernes tenemos la gran posibilidad de coronar este semestre, que con altibajos y todo, el equipo ha demostrado que está para grandes cosas. Una invitación para el público que los pueda acompañar, porque es el partido también y la prueba para ellos, que puedan estar en el estadio y acompañar a un plantel que ha hecho las cosas bien y que ya cumplió el primer objetivo, que fue salvarse la categoría. Seguro, seguro, ese era el primer gran objetivo que teníamos y creo que con holgura lo hemos dejado atrás, así que bueno, ese fue el primer objetivo y estamos muy contentos, pero hoy ya estamos peleando otra cosa que es muy importante, así que bueno, necesitamos el apoyo de todo obviamente, así que bueno, el que quiera apoyar al equipo, los invitamos a que con América estén con nosotros. ¿Qué es el voto del presidente del grupo? ¿Qué es el voto del partido? ¿Qué es el voto del partido? ¿Qué es el voto del partido? No, muy poco, muy poco pudimos hablar, simplemente nos vino a apoyar, seguramente esta semana va a estar con nosotros, con el apoyo económico que es lo que estamos reclamando un poco, porque la verdad hay jugadores que obviamente quieren su salario, como todos, nosotros trabajamos para eso y nada, simplemente vino a darnos la tranquilidad de que esta semana ya, si Dios quiere, vamos a poder cancelar eso y estar más tranquilos.